hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo esta semana te voy a mostrar 5 diseños maravillosos que puedes hacer únicamente con el nudo plano de macramé sólo necesitas aprender este nudo para poder hacer todas estas pulseras así que más fácil imposible si ya sabes el nudo te puedes ahorrar practicar un poco y si no pues bueno ya puedes empezar a hacer estos diseños para el primero necesitas dos que sean guía y vas a hacer el primer nudo plano si no lo has hecho nunca muy atento a los pasos cada nudo se compone de dos pasos que son exactamente iguales sólo que en lados opuestos como ves en la imagen pues ya tendrías hecha la mitad ahora habría que hacer lo mismo con el lado contrario una vez que ya tengas un color puesto tienes que añadir un segundo color puedes hacerlo con tantos colores como quieras yo voy a usar dos pero tú puedes usar más y tienes que volver a hacer un nudo plano fíjate muy bien en la imagen como ves es un nudo súper básico primero se hace el lado izquierdo y luego el lado derecho aunque puedes empezar por el derecho y luego el izquierdo eso ya depende de ti cuando ya tengas los dos nudos hechos uno con cada color mira vas a bajar el primero que tengas y lo vas a dejar por encima del segundo y vas a volver a hacer un nudo plano como ves siguiendo estos pasos te quedaría un segundo nudo de color verde en este caso cuando ya tengas el verde hecho coges el otro color y lo pasas por encima de esos no de ese color que teníamos anteriormente y haríamos otro nuevo plano y así sucesivamente hasta que tengas la medida de tu muñeca como ves es repetir siempre lo mismo el resultado esta bonita pulsera yo he hecho una de tres colores pero tú puedes añadir todos los que quieras para el siguiente nudo necesitas hacer uno plano normal como lo hemos estado haciendo antes yo te lo pongo rápido porque no voy a repetir tanto y ahora fíjate tienes que cruzar los hilos de esa manera y volver a hacer otro nudo plano es exactamente igual que el que hemos hecho antes lo harías primero de un lado y luego lo harías del otro te repito el cruce no te preocupes una vez que ya lo tienes así vale coges esos que están a los lados y los pasas al centro y con los de los lados ya puedes hacer tu nudo plano y así de simple es este diseño fíjate este es el resultado para el tercer diseño necesitas seis cuerdas vas a apartarlas de los lados y con esas vas a hacer el primer nudo plano tienes que dejar las otras cuatro en el centro como hilos guía tienes que intentar que al hacer este nudo no se te quede todo como demasiado apretujado para que no se te descoloquen pero como ves el nudo es el de siempre, el nudo plano cuando lo tengas vas a apartar los tres de la derecha y sobre el que está en el centro vas a volver a hacer un nudo plano como siempre esta vez no vamos a apretarlo mucho vamos a dejar que haya pues una especie de espacio entre el que hicimos en el centro y este es esto de aquí y ahora vamos a hacer un segundo nudo en este lado podrías hacer más si tú quisieses ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado y recuerda que tienes que dejar ese huequecito entre el nudo del centro y los que estás haciendo nuevos y que te quede bien parejo al que hicimos al otro lado y como en el otro lado hicimos dos nudos pues esta vez también vamos a hacer dos así cuando ya los tengamos igualitos vamos a hacer uno en el centro otra vez teniendo en cuenta esa distancia que dejamos entre el nudo del centro y los nudos de los lados vamos a intentar que nos quede más o menos igual y ahora habría que volver a empezar otra vez lo mismo apartamos tres a un lado tres al otro y empezamos a hacer con esa misma distancia nudos al lado derecho como hicimos dos anteriormente pues esta vez vamos a volver a hacer otros dos y lo mismo en el otro lado y cuando ya los tengamos igualados lo volvemos a unir por el centro utilizando los cordones de los lados este diseño la verdad es que también es súper súper fácil y este diseño traspasado a una pulsera queda así de bien otra preciosura para el cuarto diseño también necesitas seis cabos vas a apartarlos de los lados como hemos empezado siempre vas a hacer un nudo plano sujetando todos los del centro yo creo que vas a saltarte de nudo plano porque mira que lo vamos a hacer veces en este vídeo así ya lo tendrías todo sujeto y ahora de nuevo vamos a apartar tres a un lado y tres al otro vas a hacer unos cuantos nudos los que tú quieras aquí puedes hacerlo dependiendo de lo largo que tú quieras tus agujeritos en la pulsera yo por ejemplo he hecho cuatro porque el hilo es muy gordo claro ahora voy a hacer otros cuatro en el otro lado exactamente iguales aquí si te fijas voy apretando bien y cuando ya tenga ambas patitas iguales ahí se ven voy a juntar de nuevo todos los hilos y voy a hacer un nudo cubriéndolos todos los del centro ya juntaría ahí todo lo haría con los dos hilos que tenemos a los lados haría primero el lado luego haría el otro y como ves ya ahí he cerrado y a partir de ahora si en cada patita has hecho cuatro nudos tendrás que seguir haciendo cuatro nudos en cada lado primero cuatro nudos en una patita luego cuatro nudos en otra y cuando ya los tengas iguales hacemos un nudo central unificando todo y su traspaso a pulsera pues es algo así puedes hacer más o menos nudos dependiendo de lo grande que quieras este agujerito para el último de los diseños necesitas cuatro cabos vas a empezar haciendo un nudo plano utilizando el segundo cordón como hilo guía el nudo es exactamente igual como puedes ver primero harías con un lado y luego pues con el otro lado hasta que nos quede el nudo plano así una vez que hayas terminado ese lado coges por el otro lado utilizando el que estaría en segunda posición por la derecha y vas a hacer sobre él otro nudo exactamente igual sin apretar demasiado no hace falta que aprietes mucho pero como ves es que es el mismo nudo siempre 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 ahora cogería los tres de la izquierda utilizando el segundo como hilo guía y volvería a hacer ese nudo este hace poquito que lo vimos en el canal con una pulsera preciosa cuando ya tengas ese nudo otra vez los tres del lado derecho utilizando el segundo como guía y sobre él anudamos los otros dos como ves te van quedando unos arquitos a los lados que hacen un diseño pues maravilloso y tienes que repetirlo tantas veces como necesites hasta completar la medida de tu muñeca el resultado esta pulsera tan bonita que ya vimos en el canal hace poquito y hasta aquí el vídeo de hoy déjame un super like si te han gustado estos diseños dime en los comentarios cuál es tu favorito si es tu primera vez suscríbete dándole a la campanita para que youtube te avise de que hay vídeos nuevos todos los sábados yo te mando un abrazo de oso allá donde te encuentres recuerda nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo y